A todos y todas, amigos y amigas, les habla aquí Marcelo de la Escuela de Agentes de Pastoral, siguiendo con nuestro curso de liturgia del año litúrgico, que es el primer gran bloque de nuestro curso y retomando con alegría, con entusiasmo, a pesar de que estamos confinados y estamos con estas medidas a causa que todos conocemos, de la pandemia. Pero el ánimo es el mismo, la alegría de vernos es la misma. Vamos a entregar al Señor este rato que vamos a estar aquí compartiendo estos temas para la edificación de nuestra fe, para dar a todos, como dice el apóstol San Pedro, razón de nuestra esperanza, para que este conocimiento que tenemos de la fe nos ayude a profundizar en el regalo hermoso de la vida nueva en Jesucristo. Hemos visto hasta ahora, hicimos una introducción al tema del año litúrgico, que es la memoria viva de la Iglesia durante el ciclo anual de los misterios de Cristo, con dos grandes ejes que es la Navidad y la Pascua, siendo la Pascua el centro. Cada uno de estos dos ejes con un tiempo de preparación, que es el tiempo, en el caso de la Navidad, en el tiempo en el que nos encontramos ahora del Adviento, y en el caso de la Santa Pascua, el tiempo de la Cuarisma, que culmina, como sabemos, con el trigo pascual y la fiesta de la Resurrección de Cristo el Señor. Quisiera explicarles que en nuestro folleto, que nos sirve de guía en el material que se les ha entregado, este santo tiempo de la Pascua aparece en dos capítulos, ¿no? El primero de ellos es bastante denso, intenta profundizar en la teología que está detrás de la Pascua, no dejen de verlo. Hay algunas cosas aquí en esta charla que vamos a tener en este encuentro que he tenido que resumir porque además materialmente entra con otros temas, pero sigue siendo muy interesante conocer la profundidad teológica que está detrás de este misterio tan grande de la Santa Pascua, que es el centro, el hengenismo de nuestra fe cristiana, ¿no? Y el segundo capítulo, en el folleto, tiene un carácter quizás más pastoral, más en la línea que prevalece en el material que les repartimos, ¿no? Entonces, quisiera comenzar con nuestro clásico PowerPoint que nos va sirviendo de guía. Vamos a hacer una presentación. Y por un minuto. Y por un minuto. Ahora sí. Bueno amigos, comenzamos con la Pascua, la Santa Pascua, que saben que es una palabra que hemos heredado del judaísmo, ¿no? Era la principal fiesta del pueblo judío, la que celebraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y que la muerte de Jesús coincide con esta fiesta que es fundante de la fe israelita, ¿no? El acto liberador de Yahvé, que se ha elegido un pueblo y que nos ha conducido de la esclavitud a la tierra prometida. Esta Santa Pascua se transformó por la Pascua de Cristo. Cristo se presenta como el Cordero Pascual, el verdadero Cordero de la Pascua. Y lo que en el Antiguo Testamento eran signos, ahora se convierten en realidades para nosotros. Realidades de gracia, realidades de salvación. Fíjense, el misterio pascual empieza el autor del folleto a meternos en un concepto que a mí como cristiano me parece muy interesante, que es el concepto de misterio. Solemos ver la palabra misterio como aquello que no es accesible a nuestra razón, como aquello que supera nuestra razón. Sin embargo, la palabra misterio desde el punto de vista teológico tiene un significado mucho más profundo. No solamente significa, o no principalmente significa, aquello que no alcanzo a comprender con mi entendimiento o con mi razón, sino es cómo yo participo personalmente, comunitariamente, en la acción salvadora de Dios. Entonces, participar de los misterios que nos dieron nueva vida es participar en esa economía que se dice, en esa gesta salvadora de Dios y yo participo de alguna manera mística y misteriosa, vamos a decirlo así, invisible, participando a través del rito de la Pascua. Yo participo de la gracia salvadora de la Pascua. Entonces, la palabra misterio, ya digo, teológicamente es importante, por eso es que se dice esa expresión que en otra ocasión ya las he compartido con ustedes, que es los misterios que nos dieron nueva vida, que son los ritos que nos hacen partícipes desde la gracia salvadora que se manifiesta en hechos históricos del pasado, como es la muerte, la pasión en la muerte y la resurrección de Cristo, pero que por los ritos se hacen memoria viva, se actualizan y yo participo de esa gracia salvadora de Dios en la cual creo, ¿no? Entonces, el misterio pascual, la celebración del misterio pascual es anuncio y celebración que hace presente, que actualiza, por eso insisto en esa palabra de memoria viva, la salvación de Dios por medio de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo y lo hacemos presente a través del sacramento, particularmente del sacramento pascual que es la Eucaristía y participamos de su gracia salvadora, de su gracia regeneradora, de su gracia de amor. Esta forma más profunda de entender el misterio de la Pascua, fíjense que uno tiende a ver las fiestas a veces como en separado, ¿no? Separamos los misterios de la Pascua, entonces celebramos por una parte la resurrección del Señor, por otra parte la ascensión, por otra parte la venida del Espíritu Santo, pero se trata de un único misterio que es la redención por la muerte y resurrección de Cristo, que es la salvación del hombre. Entonces participo, ¿cómo participo? Bueno, participo a través de los sacramentos y los celebro particularmente, ya digo, en el sacramento de la Santa Eucaristía, ¿no? Pero la memoria, con ese sentido litúrgico que tiene la palabra memoria, que es algo más que conmemorar un recuerdo, que es hacer presente una gracia, acuérdense siempre de eso, cuando Cristo le dice a los discípulos en la última cena, hagan esto en memoria mía, en el sentido bíblico del término es actualicen y entrega, porque Jesús hace una interpretación mística, salvífica, de ese gesto, de su entrega en la cena pascual, ¿no? ¿Qué es hacer memoria del misterio de la Pascua? Que es lo que hacemos en estos 50 días, expresamos el núcleo de la fe bautismal, que es confesar la encarnación, la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, el Señor Jesús resucitado. Este, aquello que constituye la norma última de la fe, el cano del Neotestamento, del Nuevo Testamento, en comunión de fe, de amor con los ministros de la Iglesia y con la tradición, con T mayúscula, de la Iglesia. Nosotros, en la Iglesia Católica, celebramos los santos misterios que nos dieron nueva vida, los santos misterios de la Pascua, en comunión histórica de amor y fe, con la santa tradición que nos viene de los apóstoles. Este, no interpretamos la experiencia ni de la fe, ni de la salvación, en forma individual, sino con una comunidad de fe, con lo que esta comunidad de fe, a lo largo de su caminar en la historia, ha creído, ha amado, ¿no? Y celebramos esta fe, sobre todo en los sacramentos, ¿no? Que son signos que realizan las gracias que significan. Esos signos son la forma como nosotros nos iniciamos en los santos misterios de la fe cristiana. Miren, un punto importante para entender la importancia santa de la Pascua. Miren, Dios, en su infinita y gran bondad, nos ha dado este mundo hermoso, este, en el regalo inmenso, grande, maravilloso, de la creación material, ¿no? ¿Cómo entra en esta creación de Dios el amor y la libertad? Entra en la creación del ser humano que es creado, según las palabras de la Biblia, del Génesis, a su imagen y semejanza. Con la creación del ser humano, Dios se arriesgó, porque con él entró una criatura que es capaz de amar y de elegir libremente el bien. Dios dotó al hombre con la capacidad de amar o de no amar, y ahí fue el riesgo que Dios tomó. Y con la capacidad de libertad para elegir el bien, ese gesto que engrandece a la persona humana, fíjense que yo a veces en clase cuando les intento explicarle a los chicos esto, siempre pongo este ejemplo, digo, miren chicos, si un león o un depredador de la naturaleza se come un veladito, no hace, entonces yo siempre les pregunto, ¿hace bien o no hace mal? Dicen, no, no hace ni bien ni mal, sino que actúa según su instinto y según su naturaleza. Pero el caso del ser humano es completamente distinto. El ser humano puede elegir, porque nuestro comportamiento no está regido únicamente por instinto. Claro que tenemos una parte instintiva que es común con los animales, pero además tenemos autoconciencia y además podemos elegir el bien y el amor. Entonces cuando el hombre peca y se separa de Dios, por ese pecado entra la muerte, y fíjense que el texto que nos sirve de guía insiste en que ha prevalecido el reino de la muerte entre nosotros, que la muerte es la expresión de la mayor extrema pobreza del ser humano, entra el sufrimiento, entra el mal. El hombre pierde la armonía que había con la naturaleza, con la creación, la armonía y la comunión de amor con Dios y entre nosotros. Y fíjense, esto parece una teoría, pero todo lo vivimos en nuestro propio corazón. Cada quien vive su propio drama de la fe, de la fe y de la libertad. Quiero decir, cuando elegimos no amar, cuando elegimos mal, cuando usamos el don precioso de nuestra libertad para alejarnos de nuestro creador, la muerte entra, entra el dolor, entra el mal, entra el sufrimiento. Y entonces tenemos que entender bien de qué nos está salvando el misterio pascual de Cristo. Cristo se hace ser humano como nosotros, en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Y entonces muriendo en nuestra propia carne mortal, en la cruz y resucitando a la vida nueva y resucitando en su cuerpo glorioso, hemos vencido al mal, al pecado y a la muerte. Cuando nos incorporamos a este Cristo glorioso de la Pascua por el santo bautismo, cuando nos alimentamos del misterio de la Pascua, en la santa eucaristía, estamos en comunión con la victoria de Cristo resucitado. Hemos salido ya del reino de la muerte y nos convertimos en ciudadanos y ciudadanas del reino de la vida. Bueno, aquí el material que nos sirve de guía entra y hace como una explicación teológica sobre la muerte de Jesús, explicando su significado. No, alguna de estas cosas ya la habíamos visto cuando vimos el tema de la Semana Santa, pero quiero rescatar de todo ese capítulo. ¿Por qué es crucificado Jesús? Fíjense, desde el punto de vista político, Jesús es crucificado porque fue presentado ante las autoridades romanas representadas allí por Pilato como un agitador político, como un rey, pero un rey que resulta curioso porque es un rey pobre y sin ejército. En realidad Pilato, que no es tonto, se da cuenta que esto es una manipulación, pero por no enfrentarse cobardemente a las autoridades judías y a los sumos sacerdotes, Pilato acepta dándose cuenta que este pobre muchacho Jesucristo o Jesús de Nazaret sin ejército y sin armas, este rey que le dice él, entonces tú eres rey, pero que no es un rey de este mundo, él lo mata sabiendo que no constituye en realidad una amenaza para el César y que todo ha sido una manipulación. Y luego desde el punto de vista religioso, Jesús es condenado por blasfemo porque se declara Hijo de Dios delante de las autoridades judías porque además predice la destrucción del templo y porque además las enseñanzas de Jesús amenazaban el sistema religioso judío. Jesús con el sermón de la montaña, con su amor a los pobres, con su amor tratando, hablando de Yahvé, cuyo nombre ni siquiera se podía pronunciar, que era sagrado, hablando de Yahvé como un padre de amor cercano a los más marginados de la sociedad. Fíjense, frente a un Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que ni siquiera podíamos mencionar y que teníamos que utilizar su sigla, Cristo habla de un padre lleno de amor en esa parábola desde el punto de vista judío tan escandalosa del hijo pródigo de ese padre que acoge en su misericordia al hijo que se ha ido a gastar los bienes a la lejos y que lo acoge como un padre lleno de amor. Pero fíjense, Jesús mismo y la primera generación cristiana, la generación cristiana que escribió los libros del Nuevo Testamento, interpretaron la muerte, la pasión y muerte de Jesús, no desde el punto de vista político ni desde el punto de vista religioso, sino como una entrega de amor, salvación y gracia. Jesús hace una lectura pascual de su muerte. Entonces, lo que a nosotros nos llega a través del Nuevo Testamento es la muerte de Jesucristo o de Jesús de Nazaret, interpretada a la luz de la Pascua, interpretada a la luz de la teología de la Pascua. Jesús se presenta como el cordero que quita el pecado del mundo, que es sacrificado y que carga con los pecados del pueblo. Jesús se presenta como el siervo de Yahvé, que ya había sido anunciado por las Escrituras. Y este sentido de la muerte de Jesús es el que define la buena nueva cristiana. Es importante también la importancia que tiene el término de comprender la gracia de la Pascua, la tradición de la última cena. Nosotros en la última cena celebramos no solamente el recuerdo de la última comida que Jesús tuvo con sus discípulos, sino la presencia del Señor que nos salva por su muerte en la cruz. Miren, cuando uno asiste a la Santa Eucaristía de una manera incruenta, o sea, de una manera mística, pero no menos real, estamos asistiendo al sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús leyó su entrega en el pan y en el vino así, y así nos lo ha transmitido la tradición cristiana. Y es anáinesis, que este término a mí me gusta, ustedes saben que hay muchos términos del griego que son muy hermosos, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en el griego de la conne, del mundo que estaba bajo la influencia de Roma, ¿no? Y fíjense que yo había estudiado este término, este término se usa en psiquiatría y en trabajo social, que uno dice, vamos a hacer la anamnesis de alguien, entonces uno en esa anamnesis hace como la historia de vida de una persona, como que reúne todos los datos en un informe. Y yo había estudiado este término antes de estudiar teología, y cuando lo encontré en la teología cristiana, descubrí, es la memoria viva de alguien. Entonces la anamnesis, la memoria viva de la crucifixión de Cristo, es memoria, pero al mismo tiempo no es una memoria, un recuerdito que tenemos, no es una conmemoración, sino que es una memoria que nos salva, y nos salva porque estamos celebrándola y estamos creyendo en ese amor salvador. Es una presencia del resucitado crucificado en el pan y en el vino. Es una confesión que hacemos de que hemos sido salvados y asumidos en el misterio santo de la paz. Entonces, estamos en realidad celebrando la nueva alianza, y así mismo con esas palabras lo dice Jesucristo. O sea, hubo una alianza, que un pacto que Dios selló con el pueblo de Israel y que ese pacto era un pacto profético, anunciador del pacto definitivo que Dios quería establecer con toda la humanidad que somos nosotros. Entonces, ese pacto lo ha hecho en la sangre de Cristo y en el cuerpo de Cristo. Este es la unidad de todos los creyentes en Cristo y la unidad de los creyentes entre sí. Y este ágape ya había sido anunciado por los profetas y es el banquete de la esperanza escatológica del reino que esperamos, una primicia de la esperanza escatológica. Luego entramos en la narración de la resurrección de Jesús, que sí me ha parecido bastante interesante en términos de comprender el misterio santo de la Pascua. Nosotros, por eso les insistí antes, lo que estamos celebrando en la Pascua es el paso de la muerte a la vida. Entró por el pecado la muerte, el dolor, la pobreza, la enfermedad, el sufrimiento, el desorden con la naturaleza, la lejanía de Dios. Entonces, hemos superado ese estado de postración del viejo Adán y entramos a la vida nueva y a la vida definitiva. Estamos injertados con Cristo, pero injertados entre nosotros también, hermanos y hermanas, unidos en Cristo, Señor. Otra día importante, miren, Jesús murió realmente. Por eso el símbolo de los tres días es importante. O sea, Jesús murió, descendió a los infiernos, que ya les expliqué la vez pasada, que este descender a los infiernos era bajar al lugar de los muertos, donde estaban los justos que esperaban la resurrección. Y Jesús murió, no es un cadáver que revive, no murió, y es importante esto, no murió como murió Lázaro, o como murió el hijo de la viuda de Naín, o la hija de Jairo. Murió como ellos, eso sí, pero no resucitó como ellos, no volvió a una vida limitada por el espacio-tiempo como nosotros, sino que volvió con un cuerpo glorioso, el cuerpo glorioso de Cristo resucitado. Por eso es que hablamos de la resurrección en la carne. Jesús no es un fantasma, Jesús no es un ánima que anda volando por ahí, no es un cadáver. Jesús resucitó para no volver a morir jamás, y en ese cuerpo glorioso de Cristo, resucitado es primicia de lo que nos va a pasar a nosotros. La fuerza de la Pascua nos va a absorber, y entonces dice San Pablo que este cuerpo mortal, este cuerpo de pecado, este cuerpo que está llamado a morir, y que tiene que pagar la otra parte de la muerte, va a ser asumido por la vida que ha brotado de la resurrección de Cristo, ¿no? La vida nueva, la vida eterna, teniendo un cuerpo glorioso. ¿Nos ha precedido en ese cuerpo glorioso quién? La Inmaculada Virgen María. Cuando María, Madre de Dios, se deja ver en sus apariciones, en las que la Iglesia reconoce, como por ejemplo en Fátima, y en tantos otros sitios, contemplamos a María glorificada, participando del cuerpo glorioso de Cristo resucitado. Lo que vemos en la Virgen Inmaculada María, ese ser brillante, lleno de luz, ese ser celestial, pero ellos no ven un fantasma, ellos ven una joven. Eso va a ocurrirte a ti y a mí, amigo y amiga, hermano y hermana. Vamos a ser absorbidos por la vida de Cristo resucitado. Entonces, celebrar la Pascua es celebrar que volvemos a establecer la armonía primera en la creación. Hay una nueva creación material, y esa ha sido restaurada en la orden. Por eso la creación entera, dice San Pablo, viene con dolores de parto, esperando la plena manifestación de los hijos de Dios. Y preguntamos aquí, en el destierro, algo del reino de Dios que viene. Con Cristo resucitado, lo eterno entra en nuestro pase tiempo, y Jesús manifiesta su amor solidario por toda la humanidad. El banquete Pascual es un banquete de anticipación del banquete del reino, de la victoria definitiva. El mismo que vemos tan hermoso en ese libro de tanto consuelo para los cristianos, que es el Apocalipsis, ¿no? Celebrar la Pascua es celebrar que toda la humanidad ha sido llamada a unirse en Cristo por la acción del Espíritu en la Iglesia. Entonces, fíjense, por el pecado entró la violencia, por el pecado entraron las divisiones, todo comienza, fíjense, Caín mata a Abel, lo mata por envidia, que envidia es, ya saben, enfadarse por el bien del otro, ¿no? Y luego vemos, en los primeros capítulos del Génesis, cómo el mal, la violencia, el odio, se comienza a multiplicar. Dios envía un diluvio, y luego vemos, antes justo de que aparezca la historia de Abraham, cómo Dios dispersa esa humanidad que se asocia para hacer el mal, y en la ciudad o Torre de Babel confunde las lenguas, ¿no? Eso, eso ha sido superado por la Pascua. Todos los hombres, entonces, ese canto bonito de la Apocalipsis, ¿no? Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, frente al trono y al Cordero, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y celebrar la Pascua, celebrar que la creación, y nosotros esperamos que el reino se manifieste plenamente. Ya se está manifestando por la efusión del Espíritu Santo, por las obras de la caridad, por las obras de la solidaridad, por la Santa Eucaristía. El reino va caminando, el reino va caminando en todo lo que promueva la dignidad de las personas, pero queremos una manifestación plena, porque ahorita hay como un velo, vamos a decirlo de alguna manera, y que ese reino que ya ha comenzado entre nosotros, se desveme en todo su brillo, ¿no? Luego, yo he tomado los títulos para que les sirvan a ustedes de guía, los títulos del folleto, habla del acontecimiento pascual narrado, y he tomado allí lo más importante, ¿no? ¿Cómo se narra la Pascua cristiana? Entonces, primera gran idea, la resurrección es una afirmación que recorre todo el Nuevo Testamento, de principio a fin. Algunos teólogos hablan de que el Nuevo Testamento, que se ha escrito bajo el impacto de la Pascua, está escrito desde un punto de vista post-pascual, a la luz, al prisma de la resurrección. Esta resurrección, fíjense, no tenemos una prueba histórica, demuéstrame que Jesús resucitó. Yo lo más que puedo hacer, a veces alguien me ha emplazado, no estoy hablando, siempre digo, no estoy hablando de un acontecimiento histórico, que para los cristianos trasciende la historia, pero yo puedo investigar, si ya no soy creyente, desde qué momento se comenzó a decir esta gran verdad de la resurrección de Cristo, de dónde sacaron eso los apóstoles, cómo a estos hombres se les ocurre, estarían bien pirados, como digo yo, que vieron a su maestro, a su líder, a su Cristo, al ungido, lo vieron morir en la cruz, fracasado, humillado, tuvieron que salir, y mira que la palabra lo deja bien mal parado, cobardemente a esconderse, porque no sabían dónde meter la cara, porque aquel, y creo que es honestísimo, el pasaje de los discípulos de Mahó, es muy revelador, nosotros creíamos, nosotros creíamos, pero no, y mira, lo mataron, y ya no volvemos, y entonces, como la idea está, yo estoy hablando, como si yo no fuera creyente, cuándo se dijo, cómo se dijo, cómo interpretaron esto, los primeros cristianos, todo eso lo puedo investigar, ahora, por supuesto, yo no puedo demostrarte, que Jesús, resucitó, porque yo lo que tengo, es, además del testimonio, de mi fe, de lo que el Espíritu Santo, me hace sentir, a mí como cristiano, pero que siempre será, algo subjetivo, lo que yo tengo, históricamente, es el testimonio, de la primera generación, los que comieron con él, los que lo vieron vivo, los que escucharon, los que como, como dice muy bonito, el apóstol Juan, lo que nuestros ojos vieron, nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon, acerca de la palabra, acerca de Cristo, por eso es que la iglesia, se llama, con toda razón, apostólica, no solamente, porque hace apostolados, sino porque se basa, en este testimonio, de los apóstoles, la fe de los apóstoles, lo que ellos, nos han transmitido, por eso, estos primeros testigos, son muy importantes, porque nuestra fe, se basa, en este testimonio, este, que ha arrasado, miren, seguramente, yo, yo, yo por supuesto, estoy, no soy objetivo en esto, porque soy creyente, cristiano, pero si yo fuera, historiador, yo me preguntaría, este movimiento, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, que estaba, mandado a recoger, que estaba, ya, este, fracasado, ¿cómo es posible, que ya, en los primeros 30 años, ya estaba, en el corazón, del imperio de Roma, y en 200 años, se convirtió, en la fe, este, algo tan impactante, que ha transformado, la vida, de estas personas, algo tiene que haber ocurrido, ¿no? Todas las declaraciones, de la fe de la iglesia, se basan, en este hecho, aquel que murió, en una cruz, ha resucitado, y es tan fuerte esto, que Pablo dice, si Cristo, no ha resucitado, van a, es vuestra fe, y van a, vuestra esperanza, fíjense, el cristianismo, no es una moral, el cristianismo, no es solo, unos ritos, que seguimos, como tantas, otras, religiones, en el mundo, el cristianismo, se basa, en la experiencia, transformante, de la pascua, en la experiencia, de Cristo, resucitado, que es una experiencia, escandalosa, lo era, hace dos mil años, y lo es, hoy día, este, a mí me encanta, un pasaje, de los hechos, de los apóstoles, que Pablo, llega a una ciudad, no recuerdo, creo que es, Salónica, no me acuerdo, que ciudad era, y uno, que estaban allí, dice, aquí hay un señor, que se llama Pablo, que está buscando lío, porque dice, que un tal Jesús, que un difunto, llamado Jesús, está vivo, y me encanta, porque, el, 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 que escribe, hecho, de los apóstoles, recoge, este, con total naturalidad, nosotros estamos hablando, de una persona, que verdaderamente murió, y que nosotros, decimos, que vive, y que está vivo, y que ya no muere más, este, esta, esta fe, sigue siendo escandalosa, este, no es simplemente, acomodaticia, no hay que, que quitarle, la parte de escándalo, de este Cristo crucificado, débil, que resucita, y que vence, ¿no?, en su debilidad, nosotros vivimos, la resurrección, como una victoria, sobre el pecado, ya, esto lo he hablado, y como el sentido, definitivo, de nuestra fe, porque lo que ocurrió, en Jesús, lo que le contaba, que le, que le ocurrió a María, en el, en el ministerio glorioso, de la asunción, le ocurrirá, a ti y a mí, vamos, a ser absorbidos, por la Pascua, nuestro cuerpo corrupto, va a ser transformado, por el cuerpo glorioso, de Cristo, bueno, ¿cómo celebramos, este santo misterio?, y aquí ya vamos entrando, a algo, como más concreto, fíjense, lo primero, que se, que celebra, la iglesia, desde el minuto cero, es el día del Señor, un día, que nos hemos inventado, los cristianos, y que hemos llamado, domingo, este, ese día, que, 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 que para los cristianos, era un día, porque, el cristianismo, no había entrado, en la cultura, como ahora, pues, era un día laborable, normalmente, lo comenzaban a celebrar, en, en el acardecer, del, del día anterior, nuestro actual sábado, ¿no?, estas, que celebraban, semanalmente, celebraban, la Pascua, del Señor, la celebraban, en la cena, pascual, en el misterio santo, del pan y el vino, de la nueva alianza, de la, de la nueva Pascua, salvadora de Cristo, ya, en el siglo, segundo, como veremos después, los cristianos, añadieron, una celebración, anual, del misterio, de Cristo, cuyo cumbre, momento, cumbre, y central, es el misterio, de la Pascua Santa, ¿no?, y luego, tenemos, además del domingo, y además del, del tiempo del año litúrgico, de la Pascua, tenemos, la celebración diaria, de la liturgia de las horas, que es, santificación del tiempo, y del día, con dos grandes ejes, como saben, que es laudes y vísperas, ¿no?, en los laudes, que le ofrecemos el día al Señor, hacemos, al amanecer, toda la santa iglesia, memoria, de la resurrección del Señor, que amanece, y, en el atardecer, hacemos memoria, de la redención del Señor, fíjense, como la Pascua impregna, este, tanto en laudes, como en vísperas, porque en laudes, es la resurrección de Cristo, y en las vísperas, es todo el misterio, de la redención, y de la salvación, que nos ha sido dada, por la fe en Jesús, y celebramos la Pascua, sobre todo, en esta, en los sacramentos, ¿no?, que son, ustedes saben, los sacramentos son ritos, ritos que realizan, que dan gracia, la gracia que significa, ¿no?, este, que realizan la gracia de la salvación, este, por el bautismo, que es la gran entrada, nos incorporamos al misterio pascual de Cristo, cuando el muchachito, se sumerge en las aguas del bautismo, cuando tú y yo, nos sumergimos, este, es como si entráramos, en la muerte y sepultura de Cristo, y cuando salimos del agua, es como si estuviéramos, en la mañana de la resurrección, y el sepulcro estuviera vacío, en ese momento, entramos a formar parte, de Cristo glorioso, y resucitado, injertado en él, para siempre, miren, este, el sacramento del bautismo imprime carácter, este, imprime carácter, nos, nos, carácter es como un sello ahí, que nos ponen, que no se puede borrar, hijo adoptivo de Dios, por la fe en Jesús, este, participamos en la Pascua, cuando nos confirman, porque recibimos la plenitud, de la Pascua Florida, que es el Espíritu Santo, ¿no? El don de los dones, participamos en la Pascua, cuando recibimos el sacramento del matrimonio, que es signo, de la unión esponsal de Cristo, con su, con su amada iglesia, la iglesia que da, el nuevo Israel de Dios, que se esposa con el Señor, y este, el, el matrimonio cristiano, es un signo, de la unión de Cristo, con su esposa la iglesia, celebramos la Pascua, en el orden sacerdotal, porque estamos, este, eh, ordenando, este, nombrando, en el, en el nombre del Señor, este, consagrando, que no nos venía la palabra, a testigos, anunciadores, y ministros de la gracia, inefable, de la Pascua, ya el Señor, en la, en la oración de, de Hexemanín, este, no pido solo por ellos, sino por los que crean, por la fe de ellos, entonces, ellos son, en, enviados a anunciar, esta buena noticia, celebramos la Pascua, en la penitencia, porque el don, de los dones, es el perdón, del Señor, y, y, como vimos en el tema, de la cuaresma, el perdón, del, del Señor, no es solamente, un tema, jurídico, este, es un tema, medicinal, es un tema, de que cuando el Señor, no, nos perdona, en la persona, desde Cristo, pero, aunque sea el sacerdote, es Cristo, que nos perdona, estamos, recibiendo, la salud, que brota, del árbol, de la cruz, que son muertos, por tus pecados, y por los míos, y, recibimos la Pascua, en la unción, de los enfermos, este, esa salud, y esa salvación, que nos llegan, por el triunfo, de la Pascua, ¿no? Este, Cristo sigue sanando, a la humanidad, y sigue sanando, nuestro cuerpo, fíjense, nunca, en la iglesia, se ha dejado de orar, por la sanación, de los enfermos, porque Cristo, en su ministerio, siempre, oró, por los enfermos, siempre, en la iglesia, santa del Señor, ha habido sanaciones, y es un signo, de la presencia salvadora, de Jesús, entre nosotros, este, orar por los enfermos, lo hemos hecho, todas las generaciones, de los cristianos, ¿no? Este, y, el gran sacramento, de la memoria pascual, es el sacramento, de la eucaristía, este, que es comunión, con el Padre, comunión, con el Espíritu, y comunión, con Jesús, y es el que nosotros, decimos, voy a recibir la comunión, y esta palabra, que la decimos así, familiarmente, este, expresa una gran realidad, la eucaristía, nos pone en comunión, con Cristo, entre nosotros, y, con el Padre, que nos ama, este, y con toda la, la humanidad, esta, esta, esta comunión, se expresa, en que todos comemos, el mismo pan, y el mismo vino, este, y, y el aplicario, eucarística, decimos, conserva, en la unidad, a cuantos participamos, del cuerpo, y la sangre, de Cristo, la unidad, de la iglesia, en la unidad, del pan, y el vino, no, este, creemos, en esa presencia, sacramental, del Señor, por la palabra, y por el ministerio, de los sacerdotes, hagan esto, en memoria, hagan la amnesis, y realicen, lo que esto significa, y cuando decimos, amén, después de, de orar, después de repetir, el rito, de la Santa Cena, tomen y coman, tomen y beban, este, oramos por nuestros pastores, oramos por la iglesia, purgante, nuestros hermanos difuntos, oramos, por la iglesia peregrina, que somos nosotros, y en un canto de alabanza, oramos en comunión, con la iglesia, triunfante y celestial, por Cristo, con él y en él, y toda la sangre, responde, amén, cuando decimos, amén, decimos, me uno, a esta, alabanza, me uno, a esta, oración, y ratifico, que es Cristo, sacerdote, ofrecido en el altar, por nosotros, ¿no? Este, bueno, esto ya lo, ya lo, lo, lo hablé antes, este, este banquete, es un adelanto, del banquete escatológico, este, nosotros, comemos y bebemos, la carne y la sangre, de Cristo, resucitado, este, bajo las especies, de pan, y de vino, este, sigue siendo pan, y sigue siendo vino, pero, por la fuerza de la gracia, del sacramento, estamos en comunión, y bebiendo y comiendo, el cuerpo y la sangre, del resucitado, por eso es que, la eucaristía, es un sacramento, de iniciados, este, no sé si me, si me explico, esta palabra, iniciado, es un, este, forma parte, de los misterios cristianos, y necesita, este, porque, esta expresión, igualito, que en la antigüedad, en el tiempo, de Jesús, que, cuando Jesús, dice, el que no come mi carne, ni mi sangre, no heredará la vida eterna, y entonces, la gente escandalizada, pensada, pero como nos va a dar, a beber su carne, a comer su carne, y a beber su sangre, este, ese mismo escándalo sigue, pero cuando tú eres iniciado, en los santos misterios, de la fe, de la fe cristiana, y comes el pan, y debes el vino, sabes que es el cuerpo, y la sangre gloriosa, de Cristo, ¿no? Esta comunión, es un signo también, de la solidaridad, con todos los hombres, pan y vino, este, que se comparte, pero que expresa, que la iglesia, del Señor, se siente, solidaria, con, como dice el concilio Vaticano II, que es muy bonito, con los gozos, y las lágrimas, con los dolores, y las alegrías, de todos los hombres, pero especialmente, con los pobres, con los despedidos, con los que sufren, con los enfermos, este, en comunión con esos, que reviven en sí, los dolores de Cristo, en la cruz, miren, la Eucaristía, es el corazón, lo mismo, del misterio pascual, la presencia, del resucitado, en medio, de nosotros, es manifestación, del eterno, amor que nos salva, del reino, que guardamos, de la reunión, del pueblo de Dios disperso, signo, de la unidad, de catolicidad, de la iglesia, de Cristo, sé que en el curso, de liturgia, tendrán, este, un bloque, sobre los sacramentos, y en concreto, sobre la Eucaristía, pero es que, si hay un sacramento, por autonomía, que, 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 que es pascual, de principio a fin, para ser, en el que celebramos, exactamente, a Cristo, en su pascua, pues, en el santo sacramento, de la Eucaristía, el pan, y el vino, que nos dan, la vida nueva, en el Señor, aquí ya entramos, en el segundo capítulo, fíjense, de, lo que les hablaba, de que estaba, dividido en dos capítulos, lo de la pascua, lo que hemos hablado, hasta ahora, es, más de carácter, el teológico, y esta parte, que viene ahora, pues, este, es, es, es más sencilla, de entender, porque tiene un carácter, más pastoral, pero que también, es muy interesante, ¿no? Bueno, como saben, el tiempo, de la pascua, es el más importante, este, son 50 días, eh, en honor, del Señor, resucitado, ¿no? Desde la misma noche, de la Santa Vigilia Pascual, hasta la solemnidad, de Pentecostés, ¿no? Este, es el tiempo litúrgico, más antiguo, el más importante, se fue formando, a lo largo del siglo II, y, este, es toda la experiencia, fundante de la iglesia, ¿no? Fundaba, como dije antes, en la fe de los apóstoles, el que había visto morir, fracasado en la cruz, está vivo, y resucitado, y es un tiempo para celebrar y anunciar la buena noticia cristiana, Jesús está vivo y ha resucitado, eh, eh, la Santa Pascua tiene ocho domingos, y este tema puede ser interesante para comprender lo que yo llamaría la espiritualidad de la Pascua. El primer domingo es el domingo mismo de la Pascua, que es una prolongación de la Virgenia Pascual, y que es un domingo de alabanza, de doble aleluya, de anuncio gozoso de la victoria, luego viene el segundo domingo y tercero, que es como un eco de esto que hemos venido celebrando, y entonces encontramos aquí distintas escenas y apariciones sobre Cristo resucitado, ¿no? El domingo cuarto, este, tradicionalmente se lee fragmentos, dependiendo del año del ciclo, este, del Evangelio de San Juan, del capítulo diez, y celebramos a Cristo buen pastor. Entonces vamos, vamos profundizando en distintos aspectos de Jesucristo resucitado, Cristo el buen pastor que nos llama. En el domingo quinto y sexto, seguimos sobre todo con el Evangelio de Juan, el testamento de Jesús, los discursos del pan de vida, el mandamiento nuevo del amor, y nos vamos preparando para la promesa del Espíritu Santo, ¿no? En el séptimo domingo es la fiesta de la Ascensión del Señor, que antiguamente se celebraba el jueves anterior, pero que la mayoría de las iglesias se ha trasladado al domingo séptimo, y es esa elevación y glorificación de Jesús sentado a la derecha del Padre, ¿no? Cristo que recibe el nombre sobre todo nombre, ¿no? Y ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Los cristianos entendieron que Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, Cristo victorioso, Jesús resucitado, el mismo Jesús histórico, el mismo Jesús de Nazaret, transformado por la gloria de la resurrección, pues es el Señor, Dios de todas las cosas, en todo igual al Padre, Dios de Dios y luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como decimos en el credo de la iglesia, ¿no? Y luego viene el domingo de Pentecostés, que es el último domingo de Pascua, es la efusión maravillosa del Espíritu Santo en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles y es la plenitud de la Pascua, ¡oh! la Pascua florida, ¿no? En estos tiempos que algunos llaman tiempos del Espíritu, la fiesta de Pentecostés debería tener una resonancia especial, somos la iglesia del Espíritu Santo, somos la iglesia que ha sido ungida y enviada por el Espíritu. En estos últimos tiempos, por ejemplo, la experiencia maravillosa de los carismas del Señor y ese grande desconocido que es el Espíritu Santo, cada vez la iglesia ha tenido mayor conciencia de su acción, ¿no? Luego, además de los domingos, tenemos la celebración litúrgica en los días laborables, hay una octava de la Pascua, que es una prolongación del domingo pascual, es toda una semana entera, en que vamos repitiendo, los que rezan la liturgia de las olas lo saben, los mismos salvos típicos de la solemnidad cristiana, y les pongo aquí como una anécdota que me llamó la atención, en los siglos II y III, los primeros siglos cristianos, los recién bautizados, los que se habían bautizado en la Virgenia Pascual, asistían a la Eucaristía con las vestiduras blancas en esa semana, la vestidura de su bautismo, y se dejaban de usarlas en el segundo domingo de la Pascua, que se llamaba por eso, Domingo en Alvis, ellos dejaban de usar esta ropa blanca y ya empezaban a vestirse como toda la comunidad. Pasada esta octava de la Pascua, bueno, el resto de la semana se nos invita a saborear reposadamente el significado de la Pascua y el nuevo camino cristiano, y nos vamos preparando para recibir el don del Espíritu Santo, la gran promesa de Cristo, este Cristo que asciende, pero que dice, permanezcan en Jerusalén, dentro de pocos días seré bautizado con el Espíritu Santo. Miren, fundamental esto, el libro clave de la Pascua es el libro hermoso de los hechos de los apóstoles, que si no lo han leído de corrido, yo les sugiero que un día, un tiempo, coja el libro de los apóstoles y lealo en casa completo, para mí es de los libros más apasionantes del Nuevo Testamento, como ese grupito de personas a la luz del acontecimiento salvífico, de la resurrección y sobre todo de la venida del Espíritu Santo, el cristianismo, la fe en Jesús, el camino, como dicen ahí en este libro, llega hasta Roma. Entonces es un libro apasionante. Y fíjense, en la Pascua no se lee el Antiguo Testamento, que sí se lee, por ejemplo, abundantemente en tiempos como el Adviento, porque en la Pascua estamos mirando este acontecimiento presente del cristianismo, que ya ha sido anunciado en el Antiguo Testamento, que también se lee bastante en la Cuarisma, y entonces nos concentramos en la vida en el Espíritu, nos concentramos en los hechos de los apóstoles. Esto es quizás parte de la riqueza del año litúrgico, ¿no? Nos vamos profundizando en distintos aspectos de nuestra fe cristiana. Y otro libro que tiene una especial importancia en este tiempo es el Evangelio de Juan, que se lee en los domingos, y que es un Evangelio diferente, ustedes saben que en Marco, Mateo y Lucas se llaman sinópticos, porque se pueden poner como en una especie de tablas paralelas o sinopsis, y que el Evangelio de Juan, que es totalmente distinto, pero es el Evangelio que la Iglesia usa preferentemente para el tiempo santo de la Pascua, ¿no? Bueno, vamos aquí con los signos de la Pascua. Ustedes saben que el color litúrgico de la Pascua es el blanco, fundamentalmente el blanco, el día de Pentecostés, por ejemplo, se usa el rojo, que es el color del Espíritu Santo. Esto hace como el tiempo ordinario, que es el tema que nos sigue ahora el color es el verde y el tiempo de la cuaresma y el adviento es el moradito. Es bueno ver todos estos signos de los tiempos litúrgicos y de la Pascua. El primer gran signo de la Pascua es el sirio pascual que ha sido bendecido en la vigilia pascual. Luz de Cristo resucitado, su presencia, ¿qué significa el signo pascual? El signo pascual es Cristo, vivo y presente en medio de la comunidad. Su luz se enciende en todas las celebraciones. Se debería encender si hay bautismo en ese tiempo pascual, se debería encender si hay exequia o funerales. Este es Cristo vivo, presente, es el fuego mismo de la paz. Otro gran signo es el canto de la aleluya que significa alabemos a Dios y que tiene un eco muy importante en libros como el del Apocalipsis, ¿no? El aleluya que se dice también en el tiempo ordinario, pero que ustedes saben que se omite durante el aviento y la cuaresma, es que hay un tiempo por autonomía de alabanza al Señor, de glorificación a Dios, es en el tiempo santo de la Pascua, ¿no? Luego, los cantos, ¿no? Es un tiempo para celebrar cantando. Importancia de que lo que cantamos sintonice con las celebraciones, o por supuestísimo, no solamente en Pascua, sino en todo el año litúrgico, ¿no? Yo soy sincero, a veces me rebota un poco que estamos en pleno aviento y entonces la gente no se da cuenta o no le da importancia, pero entonces empiezan a cantar ya nació, ya nació, y yo me les quedo mirando y digo no, no ha nacido. Este, los cantos de aviento no, son de aviento, estamos esperando que nazca, ¿no? o lo mismo, no pongamos las mismas canciones de toda la vida que usamos en el tiempo ordinario, deberíamos en nuestras parroquias tener un cantoral propio del tiempo de la Pascua, y cantar no es un asunto, fíjense, la música en la liturgia no es un asunto meramente de quienes tienen el don de la música, sino que es orar, cuando yo canto estoy orando al Señor, celebrando, entonces, más allá de que yo tenga buenas cualidades para el canto, este, participar todos unánimes en un mismo canto nos hace sentir en familia y es un signo como festivo, ¿no? este, nadie nos va a llevar a la voz ni nos va a llevar a ningún octave ni a ningún, porque no se trata de eso, sino se trata de dejarse conducir por el Espíritu Santo, de cantar, de orar, de alabar y de celebrar, ¿no? con cantos propios, ojalá, de la Santa Pascua, ¿no? Luego, otro signo de la Pascua es el agua, el agua que se bendice para los bautismos en la Divina Pascual y que en las Eucaristías del tiempo de Pascua se le usarse al comienzo de las celebraciones como un sustitutivo del acto penitencial, este, cuando nos rocían con el agua bendita al celebrante, estamos haciendo renovación de nuestras promesas, nuestro bautismo, cuando nuestros pecados, cuando fuimos injertados a Cristo, cuando recibimos la filiación divina y cuando hemos sido renovados por la gracia del Espíritu Santo y convertidos en templo del Señor. Y otro signo bonito de la Pascua son, pues, la ornamentación de la Iglesia, ¿no? Flores, luz, ambiente efectivo, acorde a los contenidos de cada celebración. Esto depende de las costumbres de cada lugar, pero sí se debería notar que estamos en Pascua, ¿no? Se debería, cuando uno entra a la Iglesia, se debería notar ese ambiente de luz y de gracia, ¿no? A lo mejor un bonito cartel o una bonita pancarta que diga resucitó y que transmita esa alegría con alguna frase bonita de la palabra, ¿no? El día de Pentecostés también hay una ornamentación especial de color rojo símbolo del Espíritu Santo. Bueno, es el tiempo de la vida nueva en Cristo. ¿Qué dice Marcelo? Vida nueva es siempre, pero es aquí y ahora cuando lo celebramos, ya lo vamos a ver cuando les pase, cuando hablemos del tiempo ordinario, que el tiempo ordinario es para celebrar, para vivir lo que hemos celebrado en los tiempos fuertes como la Pascua, ¿no? Entonces, en este tiempo de la Pascua, que mucha gente está cansada porque es el final del curso, porque ya se acerca el verano y mira, a ver, déjate de estar inventando de rollo, dice la gente, pero es un tiempo para intensificar nuestra vida comunitaria como cristianos, ojalá participando en algún apostolado, en algún grupo, no, somos iglesia convocada por Jesús, resucitado, es un tiempo para renovar nuestro bautismo y nuestra confirmación y para vivir la experiencia de la Santa Eucaristía, el pan que nos da la vida nueva, ¿no? Pero no solamente vivir esta vida nueva en la iglesia, sino en el mundo, esta distinción en la iglesia y en el mundo, bueno, yo he respetado, pero es que nosotros vivimos la vida nueva vayamos donde vayamos, ¿no? Testimonio de los dones de la Pascua, de la alegría, del Señor, del amor, de la confianza, del perdón, promover obras de solidaridad con los más pobres, en casa, en el trabajo, en nuestra vida comunitaria, en nuestras calles y, ¿por qué no? Anunciar a Cristo la buena noticia de la resurrección, este, en otros cursos que hemos hecho sobre la teología del laicado, este, conforme a esos carismas que hemos recibido del Señor, este, que cada uno con los dones que ha recibido del Señor los ponga al servicio de los demás y de San Pedro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? y termina esto con un llamado a la alabanza, este, alabar al Señor con su sobrador, dice, el mal que parecía haber triunfado, y esto cada quien aplíqueselo a sí mismo, ¿cuántas veces uno cree en su vida personal, en su historia de personal, porque la historia de la salvación también sucede en tu vida y en mi vida, los acontecimientos de Cristo suceden en mí, ¿cuántas veces creemos que el mal, el pecado, este, el sufrimiento, el dolor, la pobreza han vencido en mi vida, este, yo debo unirme a esta victoria de Cristo, entregarme a Cristo, buscar a Cristo, que aquel que es un, que aquel que murió por mí en la cruz, que ha resucitado, es mi mayor alegría, es mi mayor esperanza, en él tengo victoria, ¿no? Yo recuerdo de jovencito yo haber leído un libro muy hermoso, este, se llamaba La vida victoriosa en Cristo Jesús, que era ir proclamando por la vida, este, esa victoria de Jesús, y, y, y yo termino animándoles a que lo hagan ante cualquier situación que parece imposible, que es tan problemática, que es tan difícil, proclama la victoria de Cristo resucitado, del Señor Jesucristo resucitado en tu vida, bendice a Dios en toda circunstancia, bendícele y dale gracias incluso hasta por tus problemas más horribles, y proclama su victoria, Cristo ha vencido, y entonces por mal que te vaya y por pareciera a veces que la tormenta y pareciera a veces que la tribulación y pareciera a veces que la maldad de los hombres vence, pero por mal que te vaya, aférrate a Cristo en su victoria, proclama la victoria de Cristo resucitado sobre tu vida, porque el Señor tiene la última palabra en tu vida, la última palabra en tu vida no la tiene el pecado ni el mal ni la enfermedad, la última y la palabra definitiva la tiene Jesús y su victoria y su resurrección, esa salvación de amor que el Señor quiere obrar en ti y en mí. Miren, yo les he puesto al final de este powerpoint unas viñetas de regalo que conseguí en mi ordenador que son de este famoso corte, dice Feliz Pascua Florida, Jesús lo enseñó en el encuentro y lo dijo alegrense, de parte de Jesús resucitado que se rían con más ganas y más besos, de parte de Jesús resucitado que se besen más, bueno, este consejo ahora con lo del coronavirus, olvídense, nos besamos místicamente si quieren o por transmisión de pensamiento, pero de parte de Jesús resucitado que canten con toda su alma, de parte de Jesús resucitado que bailen por fuera y por dentro, bueno, no nos podemos abrazar, no nos podemos besar, no nos podemos tocar, pero si podemos bailar, entonces bailemos manteniendo las instancias de seguridad, Cristo ha resucitado, después dice de parte de Jesús resucitado que miremos las cosas con ojos de resucitado, proclamando la victoria de Cristo en nuestra vida, de parte de Jesús resucitado que derroche en vida en este fin de semana, y aquí puse una viñeta para pensar que dice resoluciones hacer cosas nuevas, una planta, un poema, un guiso, una canción, un dibujo, vivamos amigos, este, cierro ya la presentación, vivamos amigos y amigas en esta alegría de la resurrección de Cristo en medio de nuestro adviento, este, en medio de este domingo de Gaudete de la alegría, proclamemos la victoria de Cristo nuestro Señor en nuestra vida, este, la victoria definitiva del amor del Señor, ¿no?, del bien, de la bondad, de la misericordia en nuestra vida, en la tuya y en la mía. Quedo pendiente para enviarles la tarea correspondiente a este tema de la Santa Pascua, quedó pendiente, ahora nos queda, seguramente, yo, con las nuevas restricciones que tenemos aquí en Tenerife, estemos haciendo vídeos, les soy sincero que me, aunque yo soy bastante novelero, me cuesta un poquito, pero bueno, nos queda el tiempo ordinario, nos queda la celebración de los santos y la celebración de la Virgen María, yo esos temas antes del día de la Navidad, por supuestísimo, yo les hago su vídeo y su PowerPoint y sus tareas, ¿no?, que las voy corrigiendo en la medida de mis posibilidades, ¿no?, estoy aquí para lo que necesiten, vamos a prepararnos con alegría porque nace nuestro Señor, si hay un tiempo bonito en el año es el Adviento, que Cristo en su misericordia nos anime por dentro, nos ponga el pica-pica de la fe, el gozo del Señor, la alegría del Señor, ¿no?, en los labios y en el corazón, este, confiemos nuestras cargas, necesidades a Cristo, nuestro hermano mayor, amigo y vencedor del pecado y de la muerte y muchas gracias, muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.